En mi refrigerador tenía algunos arándanos que conseguí a muy buen precio en donde vivo. Ya que en la temporada está pasando. Es por ello que decidí hacer este delicioso pastel o pan de arándanos. Que queda super esponjoso, suave y jugoso. Entre más arándanos le pongas, más jugoso queda tu pastel. Pero hay un límite, debes de ponerle solo hasta 400 gramos. Pero bueno, que les parece si mejor? Vamos a ver la receta, quédense conmigo. La receta de 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 la receta. Comenzaremos por rallar un limón mediano. Lo añadiremos a los 200 gramos de azúcar que vamos a utilizar para la receta. No olviden que los ingredientes en gramos y también en tazas se los dejo como siempre abajito del título en la cajita de información. En otro recipiente vamos a agregar dos huevos que deben de estar a temperatura ambiente. El azúcar que vamos a mezclar muy bien con la ralladura de limón para que el limón libere los aceites naturales y se impregnen en el azúcar. Dándole un sabor muy rico a nuestro pastel o pan. El azúcar que vamos a hacer es un sabor muy rico a la receta de 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 la receta. Comenzamos a batir muy bien hasta que la mezcla cambie a un color amarillo claro. Aquí puedes usar también tu batidora eléctrica y será mucho más rápido. Vamos a añadir ahora una taza que equivale a 220 gramos de Yogurt Natural o Yogurt Griego. Seguimos batiendo. Agregamos 1 Cucharadita de Esencia de Vainilla. Agregamos 120 ml de Aceite Vegetal y no dejes de batir hasta combinar bien. Agregamos 120 ml de Aceite Vegetal y mezcla 260 gramos de Harina de Trigo todo uso con 2 ½ Cucharadita de Polvo para hornear y 1 cuarto de Cucharadita de Sal. Agregamos 120 ml de Aceite Vegetal y mezcla 260 gramos de Harina de Trigo todo uso con 2 ½ Cucharadita de Polvo para hornear y 1 cuarto de Cucharadita de Sal. Agregamos los ingredientes líquidos en 3 partes mezclando cada vez que vayas agregando. Agregamos 120 gramos de Sal. Agregamos 120 gramos de Sal. Agregamos 1 Cucharada de Jugo de Limón. Agrega 1 Cucharada de Jugo de Limón y mezcla a incorporar. Lava y seca muy bien 300 gr de arándanos o moras azules. Mezcla con 1 1⁄2 cucharada de maicena. 1⁄2 cucharadita de jugo de limón. Puedes usar desde 250 hasta 400 gr de arándanos. Yo solo tenía 300 gr de arándanos en casa, ya no pude conseguir más. Además, en lugar de los arándanos, puedes usar fresas. En ese caso, no necesitas mezclar con maicena. Forra con papel para hornear un molde circular de 23 cm de diámetro. Yo estoy utilizando un molde desmontado. Vacía solo la mitad de la mezcla. Acomoda muy bien con tu espátula. Acomoda muy bien con tu espátula. Coloque la mitad de los arándanos. Vierte la otra mitad de la mezcla. Como pueden ver, yo si me pasé un poco al inicio, puse más de la mitad. Pero te recomiendo que pongas mitad y mitad para que se distribuyan mejor tus arándanos o moras azules en el pastel. Acomoda muy bien la mezcla y por encima, pon los arándanos restantes. Con la ayuda de tu palita, presiona ligeramente a que quede la mitad dentro de la mezcla. Golpea suavemente contra la mesa y vamos a llevar al horno que ya debe estar precalentado a 180 C. Vamos a hornear de 40 a 55 minutos. O a que lo veas doradito, tu cocina huele delicioso. Y al insertar un palillo, este salga limpio. Mi pan estuvo perfecto a los 43 minutos. Dejamos reposar de 10 a 20 minutos en el molde. Y este pastelito huele tan delicioso que yo lo voy a cortar ya en este momento. Pero tú lo puedes dejar a que enfríe completamente sobre un rack. Yo no tengo ningún otro plato, por eso es que lo voy a dejar en el molde. Vamos a decorar con un poquito de azúcar glas por encima para que se vea aún más bonito. Ahora sí, vamos a cortar este delicioso pastel que queda muy suave, esponjoso y jugoso. Además, como vieron, es muy sencillo. Solo necesitamos mezclar los ingredientes y el horno se encarga de todo lo demás. Espero que les haya gustado como preparé este pastel de arándanos. Si es así, no olviden que pueden suscribirse. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!